El edificio solo va a terminar costando 60 millones de dólares, 70. La máquina cuesta 30. Eso antes de poner muebles. Yo calculo que va a ser más o menos alrededor de 100 millones de dólares. Increíble. ¿Continúan buscando socios estratégicos? ¿Y de qué rubros? No, hasta ahora estamos... El hospital de Lee Memorial ha venido como socio en la operación. Eso es reciente, digamos, en los últimos 3, 4 meses. Entonces, estamos encantados con ellos porque son el hospital más importante de la zona. Y aparte tienen la parte pediátrica importante. Gracias a Dios, hemos tenido la suerte de que los bancos nos han ayudado a financiar porque ellos ven la misma necesidad que vemos nosotros. Y como tenemos un track record, el grupo nuestro tiene como 10 oficinas, digamos. Si nosotros sumamos los pacientes y calculamos el 10% de necesitas protones, ya tenemos cubierta la demanda. Entonces, con lo cual, la idea del proyecto no es tan remota, ¿no es cierto? No es cierto.